Las autoridades en Santander están en alerta por el aumento de casos de dengue. A la fecha en el departamento, siendo la semana epidemiológica número 23, se registra una cifra de 17.674 casos reportados y 12 personas han fallecido por esta enfermedad. Por esto, desde la Secretaría de Salud Departamental se han adelantado jornadas tanto virtuales como presenciales para el fortalecimiento de capacidades en dengue y otros eventos de interés en salud pública. A la fecha, los municipios que marcan mayor afectación siguen siendo en su orden Bucaramanga con 5.640 casos, Florida Blanca 3.163, Piedecuesta con 2.248, Girón 1.238, San Gil 1.33, Málaga 673, Sabana de Torres 538, Cimitarra 394, Barranca Bermeja 334 y Lebrija con 227 casos. Ante estos casos se unifican esfuerzos en todo el departamento para evitar que más hechos y muertes se registren en Santander.